Este festival Aguilarre tiene, primero que todo, volverle a dar la fuerza a Aguilarre que durante cuatro años no tuvo competencia. Sobre todo, volver a decir, tenemos un evento, tenemos un festival, que es el principal evento de Humor en Cuba, que es una fiesta donde nos reunimos, donde compartimos entre colegas, pero además es una fiesta que le mostramos al público lo nuevo que estamos haciendo y lo que estamos en función de promocionar en los próximos años. Entonces el día lunes será un homenaje a Natalia Herrera, la actriz, un bien comediante, que bueno, lo que hay en particular. Ese día será Natalia Herrera, el martes será Enrique Núñez Rodríguez y el miércoles a Luis Carbonell, que los tres son grandes paradigmas del humor cubano de todos los tiempos, son tres premios nacionales de humor indistintamente, en años diferentes, y los tres nacieron igual hace 100 años, o sea que estamos en este año celebrando sus centenarios. Hay de todo, o sea, se van a concursar en las categorías tradicionales de Aguilarre, sketch, monólogo, ahora se incorpora con más fuerza el stand-up, una nueva tendencia dentro del humor internacional, que en Cuba se viene haciendo hace unos años, pero todos estos jóvenes que se están acercando de manera, digamos, lo más pura en cuanto al género humor, se han acercado desde el stand-up. Además de obras como Asesinato de la Mención Habersham, que con la propuesta de la nave de oficio de Isla y coproducida por el Centro Promotor del Humor, es uno de los puntos más fuertes desde el punto de vista estético que tenemos dentro de la Aguilarre, y Teatro Tullo de la Astuna que se incorpora con Clowncierto, un espectáculo maravilloso, de una belleza espectacular, que también va a estar dentro del concurso de la Aguilarre. Se incorporan grupos tradicionales como La Veja Negra, La Paga, La Leña del Humor, Caricares, etc. Pero haciendo énfasis sobre todas las cosas en el trabajo de los jóvenes. Estamos muy contentos por la promoción o por la participación de Asesinato de la Mención Habersham en el Festival Aguilarre. Primero por lo antológico de este festival, segundo porque es nuestra primera obra de comedia y que con esta primera ya estemos en el festival nos da mucha alegría, sobre todo porque además nuestro director, el director de Nuevo Oficio de Islas, Eduardo del Medio, es fundador de los Aguilarre. Y yo creo que es una defensa del humor desde el teatro o el teatro desde el humor, porque bebe de la comedia clásica de Chaplin, Bustay Keaton, hasta, qué sé yo, lo más cubano detrás de la fachada. Y lo que hace es jugar con la convención del teatro. Todas esas cosas que aprendimos en la escuela y que no sabíamos si íbamos a usar alguna vez, pues el teatro dentro del teatro, la transformación del objeto, la pantomima. Asesinato de la Mención Habersham cuenta la historia del día del estreno de una obra de misterio de asesinato por una sociedad ficticia, la sociedad anónima de drama. Y es un espectáculo donde todo lo que puede salir mal, se atramar. Es un poco como la ley de Murphy. Desde la literatura tenemos un jurado ya prestigioso que ha trabajado mucho, que es el caso de Fundora que lo ha presidido. Está Antonio Berazay, más Fefi, la editora de Trabajo Largo, que también ha estado con nosotros ahí. En el jurado de Artes Plásticas va a estar a Jape presidiéndolo, Adán, el caricaturista, y Liestra Amador, pintor, artista gráfico, joven, muy vinculado a las artes visuales. Tiene una obra significativa también desde ese punto de vista, porque también queremos cambiar la visión. Y en las artes escénicas, el jurado está confirmado por Karl Bringa, destacado actor, humorístico, además graduado de diseño teatral en Elisa. Va a estar Ignacio Hernández, Nachi, el director de Vivir del Cuento, que forma parte del jurado, y Yuris Nórigo, el crítico, que esos son los tres que conforman el jurado. Criterios diversos, variados, con la idea de que coincidan en, sobre todo, las calidades, y que lo que vamos a defender es un humor basado más en principio desde el punto de vista estético y artístico, más que el que aluda a un presente alejándose de cuestiones desde el punto de vista que son totalmente extra-artísticas. El momento piensa ya en el humor ha ido ganando fuerza y ha ido ganando importancia a partir de que teorizar y ver también, darle una mirada a todo el trabajo que se ha hecho durante todos los años, durante todos los tiempos, nos ayuda a comprender un poco por qué hacemos el humor, cómo es que se hace el humor en Cuba, cuáles son las particularidades de nuestro estilo, a la forma de llevarlo, a los diferentes formatos, a las diferentes expresiones. Y yo creo que el evento teórico hace como que afianzar todo este proceso, dejar una nota de conocimiento, una fórmula de pensamiento también, sobre lo que pudiera parecer a priori algo tan banal como el humor, que no lo es para nada, y que yo sigo pensando que es uno de los lenguajes más importantes en los modos de comunicación que tenemos en la autoridad. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso!